de la ciudad de Bogotá. Regresamos sin filtro y como se lo decía hace algunos momentos ya somos tendencia con el hashtag SF Revisión Pactos su opinión es muy importante vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado aquí al el de Carlos Galvez que nos dice media vez los líderes gozan a uno de presupuestado lo castigan con sus malas decisiones este es me imagino un trabajador público que nos envía este mensaje él dice que no se beneficia de los resultados del pacto el siguiente mensaje dice si en el sector salud también se incluye al Ix estaría genial descansan los días que ni feriados son lo que hablábamos algunos puntos que los pactos colectivos no deberían de incluir y por último otro mensaje dice ya no más pactos colectivos solo dañan a los ministerios y cubren los intereses de los sindicalistas y no de la población muy bien y hablábamos del tema de los liderazgos dentro de los sindicatos de los modelos de sindicalismo del hecho en mi bueno en mi opinión tampoco es bueno calificar solo en blanco y negro no que se debe hacer soluciones nos dicen los usuarios de las redes sociales cómo debería de implementarse este tipo de pactos colectivos antes antes de las soluciones aquí nos están enviando ronald garcía y muchas gracias por un tuit que está enviando acerca de un niño que acaba de morir niño de siete años en el área del intensivo del hospital de chela el hospital de chela fue otro de los que sufren de los que está también igual que el san juan de dios en crisis el de antigua el rusbel y entonces para mí digamos hay un cambio tiene que haber un cambio y entiendo la ley al servicio civil tiene que haber cambio también en la en la regeneración de los liderazgos del sindicalismo pero hoy lo que tenemos lo estamos pagando ni con millones no son unos 52 millones de dietas es cada muerte que no contabilizamos cada vida que no contamos pero estarlo eso también la responsabilidad en muchas decisiones no sólo de estos pactos colectivos y de la forma que se invierte para salud y vas de los pactos y pasas a la corrupción aquellos que lograban que precisamente hay un prófugo ahorita verdad de lo que lograban las compras y los negociadores de los negociadores y luego los premios políticos y esa es una advertencia que hay que hacerle al mismo jimmy que no voy a empezar a repartir premios de poner aquí a no sé quién en el hospital no sé qué porque lo ayudó en la campaña ya no sé quién no sé cuánto porque el ix mismo se volvió un putín político y mira cómo está es que vean otra vez repito no hay que satanizar el concepto de sindicato no hay que satanizar el concepto de pacto colectivo lo que pasa es que en guatemala en estos casos particulares se ha desvirtuado ambas ambos conceptos porque el sindicalismo es un actor legítimo los los sindicatos surgen para proteger los derechos de los trabajadores frente a un patrón como le digo el sindicato es la representación institucional de los trabajadores para negociar condiciones de trabajo y el pacto colectivo es el instrumento por el cual se suscribe se está utilizando para otras cosas aquí se utiliza para establecer remuneraciones y no sólo remuneraciones sino también todas las prebendas que ha mencionado estuardo dietas vacaciones pagadas inamovilidad de los líderes sindicales bueno a veces les pagan también el día si van a protestas entonces por eso les digo aquí lo que hay que hacer hay que ponerlo todo en su justa dimensión y qué implica la justa dimensión es que los sindicatos no pueden vivir del patrimonialismo de estado qué quiere decir eso si la razón de ser del sindicato es andar ordeñando la vaca del estado y no está representando realmente las demandas de los trabajadores ahí es donde vemos la perversión bueno pero hay un lechero que está ahí alimentando constantemente pero fíjate que en este en el punto que dice filipe es interesante porque otros afectados también por los mismos sindicatos y eso que lo digan los mismos trabajadores son los trabajadores claro hay trabajadores que deberían de la élite sindical de levantarse contra estas decisiones de la y creo que en educación ya lo están haciendo yo creo que los mismos del congreso ya lo están haciendo porque fíjate que el doctor del intensivo de chela o el doctor del intensivo de aquí del san juan de dios cuatro mil que tal es y el conserje del congreso veinticuatro mil por un pacto colectivo que le sube diez por ciento cada año ahí es cada doce años en el congreso es cada diez años no cada doce años el cien por ciento no pero el congreso ya no aguanta ya no puede no hay presupuesto no hay empresa es que aumentando eso aguante veamos veamos otra cosa nos ponía ahí un televidente es que no nos han pagado el salario es que la función del sindicato no debería ser andar negociando estos estos artículos pétreos sino debería ser bueno hay tantos trabajadores que no les has pagado cuando les vas a pagar o te denuncio esa es la función del sindicato proteger los derechos del trabajador entre ellos el derecho a un salario no andar viendo cómo ordeñan la vaquita del estado le suben el ingreso esa esa es la perversión del modelo y como lo decía estuardo tampoco no hay que generar o crear la idea de que la crisis del sector salud tiene una una es unicausal que sólo el pacto colectivo es que el pacto colectivo lo que lo que básicamente lo que imagínense que esto es como una un cuarto que se está llenando de agua que es la presión financiera sobre el ministerio la diferencia es que el pacto colectivo lo único que hizo fue echarle más presión al al y ese artículo lo termina de matar todo y entonces puede cerrar el chorro sí entonces aquí lo que implica pero la corrupción es el otro gran tema ahí porque la corrupción implica que los pocos recursos que sí se están utilizando para insumos y medicamentos llegan a lo que debería hacerse y cuando escuchas al sindicato oponerse a la corrupción a ver sindicalistas cuando se ponen ustedes a la corrupción bueno hay que hablar que hay líderes sindicales involucrados en yo creo que hay que mencionarlos a ellos también hay hay otro tema donde los dijeros a la corrupción no han dicho nada y deberíamos de exigirles que digan algo hay varios televidentes cristian por ejemplo jp que entraban en los detalles de la del concepto de la lesividad y por eso les decía es un concepto que legalmente es complejo porque por un lado si se puede argumentar que el pacto colectivo está tentando contra los intereses del estado pero por otro lado recordemos dos cosas primero el pacto colectivo es un asunto de derecho laboral y la constitución establece que los derechos laborales son irrenunciables entonces de entrada digamos y un tercera una tercera variable la lesividad es una forma de denunciar procesos administrativos entonces por eso les digo queda ahí la nebulosa de si esa figura aplica no aplica entiendo que ya el ministro el ex ministro luis monterroso denunció el pacto colectivo que ese es el el proceso el punto de partida el punto de partida para decir yo ministerio no me puedo quedar con esta norma porque no puedo cumplir estamos llegando casi al final de este análisis vamos a las conclusiones en un minuto ya llegamos y te estoy contando el tiempo primero hay que hacer un cambio a la ley de servicios y la y aquí la ONCEC tendría que establecer entonces y no sólo para salud sino todos los rangos salariales y eso no lo tenemos segundo vamos vamos a estar en la corrupción en el costo de la corrupción y tercero siempre contamos millones y contamos dinero y contamos esto pero no estamos contando vidas que eso es lo más importante vidas y el caso que nos están presentando aquí precisamente en el hashtag del niño en el hospital de Shella siete años este es el que tenemos que contar la conclusión vean yo creo que hay que sacar aquí una hacer un análisis profundo como le digo el tema de la lesividad genera debate legal por ahí hay quienes dicen que la renegociación podría salir incluso más caro que lo que hay actualmente es un problema complejo y yo creo que aquí es donde hay que aprovechar primero para replantear el esquema del sindicalismo en Guatemala quitarle esos incentivos perversos y segundo para replantear el modelo de servicio civil es que con una carrera de servicio civil moderna no habría necesidad de andar recurriendo a estas negociaciones colectivas si tuviéramos un modelo que premie que califique que incentive y que le pague a los trabajadores públicos en función a la eficiencia y la efectividad de su trabajo así es yo también valoro mucho la figura del sindicalismo y espero espero una renovación de los cuadros en estos sindicatos y vamos a ver cómo está la encuesta en línea cómo quedó cómo usted opinó sobre esta pregunta que lanzábamos al inicio está de acuerdo en declarar lesivo el pacto colectivo del sector salud vamos a ver que dice sin filtro si estamos con el 99 exactos y 1% dice no hay nada que revisar en ese tema bueno eso es lo que los televidentes han decidido las la pregunta la lanzamos al inicio del programa y también gracias por situarnos en la tendencia con el hashtag sf revisión con pactos llegamos al final del análisis el lunes el lunes los mismos doctores el lunes los mismos doctores organizaron una caminata que yo creo que hay que apoyarla yo esto a los apretas la apoyo bueno aquí apoyamos a todos los que pues vean una mejor utilización de los recursos públicos llegamos hasta acá ha sido sin filtro ya lo sabe estamos a las 10 en punto en el análisis y desde las 9 desde las 9 de la noche con noticiero guatevisión con toda la información soy ben kenchin que tenga usted una muy buena noche ah 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 Gracias por ver el video.